La cosa ahí como que me transversa la baraja, no sé. A mí me gusta legalmente. Y no legal, pues. Las cosas aquí haciendo más bien, hombre. Y en una de esas, pues. ¿Por qué no? Y no está, pues. No, viejo. ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás? La cosa es que me van a encargar, ¿dónde viejo? Vaya, y no, jugando estamos, pues. Jugando. Bueno, pues yo me estaba sintiendo ya un poco. ¿Por qué, pues? Ya, como el calor está, hombre. Pero todavía teníamos una oportunidad. Ah, no, 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 no. Los mis planes. ¿Qué pasa? Ah, pues. Quo sea. Acdate de Unaświad travel. Ah, ¿é? Ah, eh, qué pasa. Eh, eh, ah, qué pasa. Ah, mira, pues. Ah, era más clave. Ah, mira. le ha tocado la cara mire el mexicano no le ha tocado la cara el mexicano no le ha tocado la cara mire, mire, mire mire, mire, mire mire, mire, mire no, nampa usted le falta una dale, dale están a mano están a mano uy, uy, uy el no es el tucco el que lo agarra a tu vez es tan culo y quiebra la pastilla si, asi como que mebró la mesa uy, uy, uy si, solo deténganlo j富, mire, calmad no, mire, no, mire falta un juego, mire, la puche un juego, mire ya está, mire falta un juego ya se dimitieron un rato ya me han demostrado ya me han demostrado quien es quien Y que es que esto nos van a gustos Esto nos van a gustos para quienes ... ... A que el te quito el sombrero porque no lo todos los voten ... ... ¡Papé! ¡Ahh! ¿Qué pasó? ¡Mérenlo! ¡Y esto va a ser la bulla! ¡Ven a la bulla! ¡Ven a la bulla! ¡Ven a este barro! ¡Ay, no! ¡Qué culpa! ¡El tiro me muere de todo el mundo! ¡El tiro me la cobra! ¡El tiro me la cobra! ¡Uy! ¡Lo pico! ¡Lo pico! ¡Ese! ¡Ya lo mordeo papá! ¡Lo ha mordeo! ¡Lo ha picado! ¡Lo ha picado! ¡Uy! ¡Uy, Mechito! ¡Esta cobra! ¡Estira la mazacuata! ¡Mechito! ¡Ahora le tire la cobra! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Cobra versus cobra! ¡Uy! ¡Mira! ¡Aquí se llegó! ¡Mira, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Ya está, ya está mocado! ¡Ya está por dios! ¡Mechito! ¡Que pesope! ¡Miejito! ¡Y entonces pues! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ya está! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Vaya tuya! ¡Mexi! ¡Mexi! ¡No, no, no! ¡Ya se probaron que son de los meros metros! ¡Vaya, original pues! ¡Vaya, ya! ¡Vayan a jugar mejor, tostá! ¡Vamos a ir a arreglar esto allá! ¡Vaya! ¡Vaya, allá! ¡Vaya la jugada suavilla! ¡Vaya, allá! ¡Vaya, allá! ¡Vaya, allá! ¡Vaya, ahí sí! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, va a caer! ¡Vaya, aquí vamos a arreglar todas las indiferencias! ¡Ustedes ya se probaron que son casi iguales para darse en la madre! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Que tiro las! ¡Vaya, eh! ¡Es mexicano! ¡Ya aquí entre nueve me enseñan a tiro más después! ¡Por alguna ocasión! ¡Ya! ¡Venga, a revisar el juego ya! ¡Venga, ya! ¡Vaya, ya! ¡Lo primero es lo primero, güey! ¡Vamos, Menchito! ¡Vamos, Menchito! ¡Vamos, Menchito! ¡Vamos, Menchito! ¡No, creo que te preparas una... ¡Vamos, Vos, Te Cuesta! ¡No, Menchito va algo seguro! ¡No, Menchito va seguro! ¡Por aquí, Menchito la ganaron desde la verdad! ¡Poca! 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 Perdió Mencho ¡Echa ya! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale que huela! ¡Que huela! ¡Que huela! ¡Ay, ay! ¡Bichos! ¡Huele la madre! ¡Mechito! ¡Echale vos! ¡Porque Juan tiene mano de un erro! ¡Como yo les dije! ¡Ariel! ¡Hijo de mi! ¡Están pelados en la calle! ¡Mi abuela como una maravilla! ¡Y como alfamantita! ¡Porque Juan! Todavía le dije ¡No acuestes! ¡Ay, no! Menchito, nosotros te queremos también ¡No, no! ¡Eso tampoco es! ¡Ay, Mencho! ¡No, ya, no! ¡Ele va a hacer daño! ¡Ele va a hacer daño! ¡Destápenlo! ¡Destápenlo! ¡Mecho! ¡Ay, no! ¡Ele va a hacer daño! ¡Ele va a hacer daño! ¡Echale la... en la colonia! ¡Echale la ca... en la colonia! ¡Para el aire y choque! ¡Y se va a hacer daño! ¡Y si ya no revivo, Menchito! ¡Mecho, puchica, revivo, hombre! ¡Dale brisa, Olga! ¡Dale brisa! ¡Dale brisa! ¡Y nuestro amigo! ¡Y él mira lo que lo ha dejado, hombre! ¡Púcele! ¡Mecho! ¡Mechito! ¡Despántele aire boca a boca! ¡Ai, tampoco, güey! ¡Juan! ¡Y si el aire le falta! ¡Ay, para que no lo da usted, pues! ¡Vamos a buscar una mujer para que le venga a dar! ¡Una mujer de ellas! ¡Sí! ¡Porque la hija no le puede... ¡No! ¡No, tampoco! ¡Puchica! ¡Una mujer que lo hubiera, eh! ¡Mecho, ahorita! ¡Carmelo, piensa en su señora, Carmelo! ¡Señora, piensa en su señora, Puchica! ¡Señora! ¡Ay, Dios! ¡Cuándo usted, Juan! ¡No tiene un gran puño, señora, pues! ¡Carmelo! ¡Ahorita! ¡Carmelo, piensa en el embarazo de las mujeres! ¡Carmelo! ¡Si usted tiene una señora baleada, Carmelo! ¡Mecho! ¡Usted tiene aquella... ¡Así la gran B-banda! ¡Que no sabemos si es de usted! ¡Carmelo! ¡Ahora sí sabe si es de usted! ¡Es del mercado! ¡Pero qué le he hecho más, eh! ¡No, ya no le he hecho más! ¡Le va a aceptar! ¡Pero mire! ¡Todavía le quedó algo al viejo desgraciado! ¡No! ¡Pecho, no! ¡Déjenselo! 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 ¡Carmelo! ¡Déjenselo! 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 ¡Dálelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele de la embriza, de la embriza que no está muy bien ¿y qué le hicieron? nosotros no le hemos hecho nada nosotros no le hemos hecho nada ¿y qué le pasó? reaccioné ya ya aquí estoy yo amor, ¿y qué le pasó? yo venía a comprar unas cosas para el café de la tarde ¿y qué le pasó? porque se le desmayó no voy a decir que es un sueño porque es verdad no voy a decir que es un sueño porque es cierto no voy a decir que es un sueño ha perdido yo me compré y venía a comprar café para la tarde Carmelo era más noche y miren ¿dale vos la noticia? ¿y qué pasó? yo le dije que no costara todo el dinero ¿y qué lo perdió? todo esto y se trajo todo lo que estaba en la casa todas las chirilicas le han quedado ¡ay Carmelo! ¿por qué hizo eso? todo lo jugó todo lo jugó pues Carmelo ¡no! y es lo único que estaba en efectivo en la casa Carmelo me gustó un poquito pero como uno... y entonces por eso se desmayó tú lo ha guardado porque lo había salido si tú lo había guardado entonces no lo perdió todo pero no es nada casi perdió todo el dinero que acabó Carmelo y todo el que estaba alzado se trajo ¡todo! la dejó en la casa carmelo ¿por qué hizo eso? no fue desde que era bastante dinero que habíamos sacado y esto y a meditana le dejó todo ¡todo! ¡todo! no, 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 no yo no me había dado cuenta que me jugaba llevo dos veces todo el medicano me pedí ya pero mire mi amor con esto chamanero me quedó bien no, no, no si por mí está bien no, por mí no importa lo que sí es fuerte que eran nuestros ahorros no importa si yo me llegué completito a la casa para mí es todo no importa el dinero que haya perdido mire mi amor no, pero lo bueno es que usted está bien si yo con eso me alegro que yo esté bien ay familia abrazo de 8 abrazo de 8 déjenme lo que es mi mamá mire mi amor pero con esto vamos a vivir no, mi mamá también el dinero no me importa sabes que yo lo quiero como sin dinero con dinero que para mí es lo mismo yo pregunto por qué es que juega esto cuando le llegué a la cara cuando le llegué a la cara sin nada ay no cuando lo llegué a la cara se van a morteras cuando lo llegué a la cara si espera mi amor porque llevan para sobrevivir nosotros aquí mire esta viviente si carmelo usted sabe que a mí puede llegar sin dinero a la casa que hay usted para mí ya sabe que es todo no importa el dinero para mí no me importa que a usted lo quiero por lo que es no por su dinero ay carmelo lo amo nosotros lo vamos vamos ya vamos si ay si yo compré venían de los investigados carmelo yo no me acuerdo yo sentí que también me moría yo con usted pero bien mi amor de todas maneras me lo van a mexicanos si no si el dinero yo sé que trabajando normalmente lo vamos a hacer pero ya le dije yo no lo apuestes no me decían no yo siempre como de necio verdad carmelito pero mire mi amor pero aquí va un poquito si ya le dije que no importa el dinero sino que tal vez con ese dinero hubiéramos hecho otras cosas más en el futuro yo sé carmelo pues no mi amor para trabajar si mi amor trabajando venga carmelo venga siéntese aquí carmelo que le pasó pues carmelo si mi amor que porque se dejó llevar por el juego yo no sabía eso que usted jugaba carmelo no mi amor que pero le quedó bastante siquiera algo carmelo para salir adelante esto me quedó mi amor y hizo 600 dólares carmelo y pero nos lo trajo todo es una parte guardada en la casa nos lo trajo carmelo y trajo todo el dinero que se vio sacar al banco ay carmelo por qué hizo eso eso ay no no hubiera hecho eso de perder todo el dinero ay no imagínese que cantidad la que fuimos a sacar al banco y quedarse con 600 dólares carmelo y esta si fue perdida miren imagínese por qué hizo eso mi amor ay no eso no pasó y por qué se vino a jugar carmelo yo pensé que fuera más de lo que tenía pero miren el juego a donde lo ha llevado carmelo y así de así sigue va a llegar a la quiebra ay no pero yo sé que bueno si se ha perdido una buena cantidad carmelo pero vamos a salir adelante no se preocupe yo sé que con trabajo vamos a salir adelante pero no se preocupe todavía hay un poquito borrado y con eso vamos a sobrevivir ay carmelo imagínese si yo sé carmelo que ustedes te voy a llevar por el juego también yo no sabía sus secretos que tenía que a usted le gustaba jugar ay carmelo ay carmelo ay carmelo pero no se preocupe no se preocupe ya le dije que vamos a salir adelante vamos a seguir con esto ay carmelo que barbaridad lo que le pasó mire el mexicano lleva más piso mire mire el mexicano se va a llevar más piso todavía no se preocupe ay carmelo ay carmelo ay carmelo mire el mexicano ay carmelo mire el mexicano mire el mexicano semián como viene así como viene y se van pero vamos a salir adelante lo importante es que est crucial los dos estemos siemprejamers carmelo eso no le quepa dudas que yo voy a estar en las buenas y en las malas con dinero o sin dinero yo siempre voy a ser su mujer siempre voy a estar a su lado yo no lo voy a dejar si yo sé carmelo yo se lo entiendo no se preocupe vamos a salir de esta carmela levante si levante vamos a salir de esta yo sé ay carmelo Si, yo sé que lo perdió todo, Carmelo, mire con lo que vino a quedar. Pero esto, vamos a levantar, no se preocupe, Carmelo. Ya con esto, pues vamos a hacer una crianza de pollo, vamos a criar tupo. Pero vamos a recuperarnos, no se preocupe. Ya, a ver, vamos a hacer. No se preocupe, Carmelo. Ya, vamos a salir juntos. Vamos, si quieres. Espérame, luego lo voy a levantar. No se preocupe, ya vamos a salir. Ya se va a recuperar nuevamente, a ver, un poco mejor. Gracias por ver el video